Un camión cisterna que lleva gas está volcado y hay un fuerte olor a este combustible en la zona. Nos vamos en vivo de inmediato hasta el Callao. Allí se encuentra Yulisa Rivera. Yulisa, cuéntanos. Sí, compañeras. Este cisterna se ha despistado por lo menos a las 10 de la noche del día de ayer. Sin embargo, 7 horas después todavía no logran retirar esta unidad que se encuentra en el cruce de las avenidas Argentina con Alfredo Palacios en el Callao. Según lo que nos han indicado algunos testigos, es de que el conductor viajaba junto a otra persona que era su ayudante. Y por revisar el teléfono celular es que habría ocasionado este accidente de tránsito. Hay que mencionar de que esta cisterna trasladaba gas y debido a ello es que los bomberos han tomado todas las medidas necesarias para retirar este vehículo. Se han tenido que cerrar varias cuadras de la avenida Argentina para que los bomberos puedan trabajar tranquilamente. Si ustedes están viendo ahora en pantallas, han tenido que llegar hasta este punto dos grúas especiales para retirar esta unidad. Sabemos que el conductor y su copiloto salieron ilesos, sin embargo, ellos fueron trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión. Estamos a la espera del comandante de los bomberos para que nos especifique qué medidas se está dando para retirar esta unidad. Como ustedes están observando, no hay ningún vehículo en los alrededores. Pues como había mencionado, toda esta calle está siendo cerrada. ¿Hay riesgo de fuga del combustible, Yulisa? ¿Cómo está la zona? Hemos conversado con algunos de los bomberos y nos comentan de que no ya está controlada esta situación. Sin embargo, no dejan de tener mucho cuidado para retirar esta unidad. Los bomberos han tenido que utilizar de todas maneras el agua y lo han echado directamente a este vehículo para evitar quizás algún tipo de explosión. Y ahora los que están ustedes viendo en pantalla son los trabajadores de las empresas de estas dos grúas que están sujetando a la cisterna y retirarlo con mucho cuidado. No sé si ustedes se pueden percatar, Pamela Mabel, que están colocando estas sogas, pero con sumo cuidado. Ellos están teniendo muchísimo cuidado y los bomberos están a su alrededor. De todas maneras se siguen en este punto para evitar alguna desgracia, quizás más adelante. Son unas sogas bastante gruesas, más bien parecen unas especies de fajas o vendas que tienen que poner alrededor del contenedor para poder levantarlo. Ahí estamos viendo que han puesto dos, una en cada extremo y efectivamente los trabajadores lo están haciendo con mucho cuidado para evitar cualquier movimiento en falso que pudiera poner en peligro la operación. Porque lo peor que puede pasar en este momento es que ese cilindro que contiene gas se quiebre. Y estamos hablando de una zona que si bien tú mencionas, Yulisa, que se han cerrado varias calles, todavía vemos que hay vehículos por allí circulando, hay personas que a esta hora se están empezando a levantarse porque tienen que trabajar, porque tienen que ir a estudiar, hay casas, hay familias en los alrededores. Me parece que hay un centro educativo también. Sí, hay un centro educativo que es un inicial y efectivamente hay casas, es una zona residencial, este lugar, y han evacuado de todas maneras algunas familias que están en este punto por seguridad de ellos. Y ahora también quiero mencionarles que las personas que viajaban dentro de estas cisternas, por fortuna, resultaron ilesas, pero tuvieron algunos golpes. Ahora ustedes están viendo también la parabrisas de esta unidad. Está destrozada debido al impacto que sufrió este vehículo. Bien, muy bien, Yulisa, la cosa es delicada, esperemos que terminen este trabajo con éxito. Muchas gracias por la información.